... 2-0 ... 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Final del primer cuarto, 17-16. Va a empezar el segundo cuarto, 17 a 16. ¡Gracias! 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 20 a 19. 20-21 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 25-21 20-21 20-21 20-21 20-21 21-21 21-21 Gracias. 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 25-21. El marcador es 24-21. 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 Gracias. 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 32-21. 32-24. 33-28. Este va bien, ¿no? Bueno, no sé. Ya que el robo va bien, ¿no? Que conozco. Pero ¿cuál es? La brisa. Pero sin que caiera, ¿eh? Sin que caiera. ¡Ay, ay! La presentación es lo que pasa y la caída es lo que pasa. ¡Mira, Lalo! Final del segundo cuarto, 32-24. Va a empezar el tercer cuarto, 32-24. ¡Mira, Lalo! 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 ¡Gracias! 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 32-30. 32-30. 32-30. 33-30. 33-30. 34-30. 34-30. 34-30. 34-30. 35-30. 35-30. 35-30. 35-30. 34-30. 34-33. 35-30. 35-30. 35-30. 35-30. 35-30. 35-30. 36-30. Gracias. 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 . Tiempo muerto, Valencia, 34-35. Gracias. Gracias. . 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 34-37 36-37 38-37 40-37 40-37 40-37 41-37 42-37 42-37 43-37 44-37 Gracias. 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 Cuarenta a cuarenta. Cuarenta y dos 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 cuarenta. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Reos! ¡Bien, bien, bien! 51-42 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos, chiquillas, vamos! ¡Muy bien, chicas! ¡Bien, 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 chicas! Gracias. 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! cincuenta y cinco cuarenta y tres. ¡Vamos chicas! ¡Vamos, vamos! Esta, Marina, no la dejes, ¡vamos! Encima. ¡Mario, Marina! ¡Mario! ¡Mario, Marino! ¡Mario, Marino! ¡Mario, Marino! ¡Mario! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Qué bien, chicas! ¡Muchas gracias! 57-43 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. 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 Rebote. ¡Rebote! Bien, bien. Tranquilamente. Tranquilamente vamos. Vamos, vamos. Ahora tranquilitas. Tranquilitas. Vente. Bien, bien. ¡Bien, Marina! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, fuerza! ¡Vamos, la última defensa! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 59-50 ¡Bien, Marina! 59-50, digo. ¡Vamos, defensa! 61-50, perdón. ¡Bien, Carmen! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Vamos, vamos, defensa! ¡Vamos, defensa! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! 61-52 ¡Vamos, reos! ¡Vamos, reos! ¡Vamos, reos! ¡Vamos, reos! ¡Arriba, Carmen! ¡Vamos, reos! Final de partido, 61-52 ¡Aplausos! ¡Aplausos!